¿Qué es la razón por la que me he decantado por la especie loxodonta africana? Si bien podría haber analizado a los elefántidos en general, o incluso al género loxodonta en concreto, actualmente mi tiempo es mucho más limitado que antes y esa es la razón por la que me he inclinado por la mencionada especie. Este sabio paquidermo es el mayor mamífero terrestre del planeta y es una de las tres especies de elefantes que viven en la actualidad, siendo las otras dos el elefante de selva africano, o loxodonta ciclotis, y el elefante asiático, o elphas maximus. Adentrándonos ahora en el físico de esta criatura, creo que es un buen momento para hablar de sus dimensiones. Naturalmente estas varían en función del ejemplar en cuestión. Podríamos decir que se estiman en unas 7 toneladas, 3 metros y medio de altura, y unos 7 metros de longitud en los machos. Mientras que en las hembras oscilan en torno a las 4 toneladas, 2 metros y medio de altura y casi 7 metros de longitud. Tanto elefantes africanos como asiáticos suelen habitar en zonas cálidas en las que prácticamente solo se pueden distinguir dos estaciones, la húmeda y la seca. Son animales capaces de recorrer grandes distancias en busca de alimento, pues su cuerpo requiere una ingesta de al menos 200 kilos diarios. Comen una gran variedad de vegetales, principalmente hojas, cortezas y ramas. Y si se adentran en un bosque, pueden alimentarse de frutos. Es interesante señalar que si se les observa con atención, podemos comprobar cómo son capaces de arrancar vegetales de las ramas más altas gracias a su trompa. Si los vegetales de los que el elefante desea alimentarse están en el suelo, este podrá valerse de sus colmillos para escarbar en la tierra. Y es especialmente impresionante su capacidad para almacenar agua en la trompa. En ella pueden contener hasta 7 litros de agua. En realidad esa trompa da mucho juego para analizar. Realmente no es otra cosa que una prolongación de su enorme labio superior y su nariz, que está compuesta por más de 40.000 músculos. En un adulto puede medir hasta 2 metros y pesar hasta 140 kilos. Y lo mejor de todo es que les permite respirar bajo el agua. Habiendo analizado lo más llamativo de su físico, es el momento de pasar a su comportamiento social. Las hembras suelen vivir en manadas, mientras que los machos son criaturas solitarias o bien viven en grupos pequeños. De hecho, los machos solo conviven con otras manadas cuando están buscando pareja. Y una vez la encuentran no suelen permanecer mucho tiempo junto a ellas. Esto se debe a que cuando ellos entran en celo, su venerable actitud suele tornarse agresiva y peligrosa. Estamos hablando de unos animales que alcanzan su madurez sexual entre los 10 y 12 años. Imaginaos la adolescencia que podrían dar a las manadas. En lo referente a su crecimiento, hay que destacar un dato verdaderamente notable. A diferencia de otros animales que dejamos de crecer a cierta edad y a partir de cierto punto empezamos a debilitarnos gradualmente, los elefantes siguen aumentando en fuerza y tamaño hasta sus últimos y a menudo largos días. Porque no os he contado esto, los elefantes pueden vivir hasta más de 70 años. Supongo que es una forma de compensar a las hembras que cuando son madres tienen que pasar por un periodo de gestación de casi dos años. Y ya que menciono a las madres, aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, hay que resaltar que las crías pesan unos 100 kilos al nacer. Y aunque pueden alimentarse de vegetales sólidos a partir de los seis meses, continuarán siendo lactantes hasta los cinco años. A los pocos días de su nacimiento ya pueden seguir el paso de la manada. Cada manada está compuesta por unos 70 miembros y dirigida por una matriarca. Los elefantes pueden comunicarse con sus congéneres a través de la vista, el oído, el olfato y el tacto. De hecho, sus barritos pueden escucharse hasta 10 kilómetros de distancia. Gracias a su excelente memoria, pueden reconocer el barrito de distintos individuos y acudir en su ayuda si es necesario. ¿Qué deberíamos decir acerca de su velocidad? Para empezar, que aunque no son capaces de correr, sí pueden alcanzar los 50 kilómetros por hora andando a paso ligero. Son unos animales con una piel tan sensible que prácticamente inventaron el filtro solar antes que nosotros. Pues es habitual verles dándose baños de barro para protegerse del sol y los insectos. En general son unos animales que se cuidan bastante. Desde luego mucho mejor de lo que los humanos cuidamos de ellos. Porque la caza furtiva ha terminado con más de 3 millones de individuos solo en los últimos 40 años. Y todo para poder comerciar con el marfil de sus colmillos. Afortunadamente, en la actualidad está prohibido comerciar con este valioso material. Y con esta breve reflexión cerraremos el vídeo del elefante africano. Espero que os haya gustado el análisis de nuestro sabio paquidermo. Si ha sido así, por favor suscribíos al canal, compartid el vídeo y os invito a disfrutar del próximo.